hola soy paloma de tu canal madre agua y vamos a empezar con tu horóscopo esta lectura es para tu signo solar ascendente venus o lunar si lo estás viendo por tu persona de interés puedes tomar partes de esta lectura como una lectura espejo y si deseas participar por tu lectura privada completa gratuita conmigo es súper fácil solo tienes que seguir los pasos que ahora te digo así que vamos a empezar capricornio bienvenido respira profundo este es tu momento y vamos a empezar tu lectura con este increíble oráculo que te he traído en esta ocasión de energías y situaciones que van a empezar a moverse en este tiempo capricornio estás preparado vamos a ver dicen aquí que ahondas en un tiempo en el que las cosas para ti puedan ser un poquito desconocidas misterios que vienen para ti pero misterios lindos porque aquí me dicen hay cosas que tú deseabas que todavía no se habían dado no no se habían dado no se habían movido y te dicen dentro de estas cosas quiero que tú veas esto para que me entiendas esta persona está desatándose las manos y caminando pero es verdad que tiene los ojos vendados y tú me dirás paloma si tiene los ojos vendados bueno no será lo que pasa es que esta persona está con las manos atadas y con la venda en los ojos se desata las manos y comienza a andar lo primero que va a hacer es quitarse la venda para poder seguir el camino que es lo que te están diciendo con la carta hacia lo desconocido aquí hay cosas que tú quieres capricornio que van a empezar a suceder en tu vida que para ti va a ser un por fin empieza la vida por fin empiezo a hacer cosas distintas por fin se empieza a dar lo que yo deseaba hay cosas nuevas sí y tienes cosquillitas no es el nerviosismo de lo nuevo pero no es malo no es malo es parte del crecimiento y está muy ligado a algo que tú querías por eso estabas atado no no se daba no se resolvía no tenía cuando abrirse esa puerta y ahora esa puerta se abre esas manos se desatan y empiezas tu camino es verdad hacia lo desconocido porque es un inicio pero no es malo porque porque la siguiente energía es la tierra de los fantasmas que es lo que te están diciendo aquí yo quiero que tú lo tengas muy en cuenta primera cosa la premisa esta carta va a ir en variación tiene su explicación directa pero va a ir en variación según las cartas que vayan alrededor y la energía intuitiva de la persona que lo lee yo aquí te estoy viendo que dentro de este camino que tú vas a emprender en el que las los lazos se desatan y vas hacia adelante van a ver ciertas cosas que aunque tú pienses desconocidas las vas a sentir esto no es tan desconocido como creía esta de aquí es ese nerviosismo primero no el del inicio del empezar a andar y luego dicen aquí de que van a suceder cosas que tú ya conocías cosas que tú tenías completamente conciencia que deseabas y que dentro de su novedad hay satisfacción y otra cosa muy importante que estás muy acompañado muy muy bien acompañado aquí te estoy hablando de tus ángeles de tus guías protectores y que ya te llegó el tiempo de tener tú tu propia realidad tu propia vida tu ensoñación hecha la verdad esta carta también habla de que comienzas a dirigirte hacia el camino de lo que te corresponde vivir de lo que te corresponde hacer y de que hay ciertas cosas del pasado que es necesario que dejes atrás esta tierra de los fantasmas también habla de ciertas situaciones que pueden estar arrastrándote o dejándote anclado en algo que debería soltar no esos fantasmas del pasado porque como fantasmas porque son como energías que tú dices pero están ahí pero yo no quisiera que estén porque yo quiero avanzar pero me siguen palabra importante persiguiendo atormentando o no dejando avanzar y aquí es donde tú dirigiéndote hacia lo desconocido retomas conciencia de que eso está y lo cortas pero has de ser consciente sí porque ha llegado el tiempo yo quiero que tú veas que dentro de esta casa alrededor hay un reloj y este reloj va indicando las horas eso quiere decir ya es tu tiempo sí vale siguiente energía deja que me acomode siguiente energía y súper importante también es la energía de la educación que es lo que te están diciendo que este es un tiempo de pruebas es un tiempo de pruebas en el que tú vas a aprender muchas cosas pero que no estás solo te lo vuelvo a repetir es porque me indican nuevamente no estás solo tendrás guía en todo lo que aprendas aprendas y emprendas en este tiempo capricornio estarás profundamente guiado y tú me dirás paloma yo en los espíritus no creo vale pero hay algo en lo que sí y esa energía en lo que sí crees te orientará hacia dónde hace aprender de todo este tiempo para poder encaminarte a lo que tú quieres estamos entonces entendiendo de que este es un tiempo de novedades apertura conocimiento reflexión y por lo tanto experiencia vamos a ver capricornio que te dice el tarot y tengo mucha duda duda no tengo mucha intriga de saber cómo abres esta esta lectura me dicen que corten dos en dos y que vuelva a bajar qué curioso y ahora de encima vale sacamos encima así me gusta mira cómo abres abres con la carta del carro el avance incesante enérgico pero no solamente es un avance tuyo también es un avance de las cosas que tú deseabas atraer me aquí hay algo que tú estás esperando pero espérate déjame terminar tres aquí vale aquí hay algo que tú estás esperando que observas que mira se da no se da cuando se da mal eso que está esperando que suceda no es solamente un deseo es como que tú dices y cuándo va a pasar eso que tú estás esperando que suceda y es curioso porque hay algo que tú tienes muy claro en la mano algunos de ustedes sistemas de papeles no de papeles que puede estar ligado a la educación a la jerarquía gubernamental a los juicios a pertenencias a firma de contratos porque yo veo documentos o incluso a una carta carta puede ser sentimental porque aquí yo veo algo escrito que tú tienes en la mano y que estás recordando esto es algo del pasado y que esperas que se dé eso que tú esperas que se dé no que ya dices no esto no se va a dar no que esperas que se dé y que lo tienes muy presente me dicen que avanza de acuerdo avanza es que se da se materializa pero ojo se materializa y la forma de comunicación de esta materialización es por vía aérea carta llamada mensaje mes indier no lo sé es de vía aérea de esto no es que te toquen la puerta así que tienes que estar muy atento a las llamadas a los mensajes porque aquí se da y sabes que hay personas a tu alrededor que están expectantes de ese logro tuyo hay personas positivas y hay una en particular que no lo es tanto que esta persona parece que fuera buena pero me dicen no ojo cuidado atención con esa persona porque es un poco complicada a veces está bien a veces está mal parece una persona un poco no sé me da una sensación extraña de envidia redomada no como que no te lo dice parece que fuera buena gente pero en el fondo no tiene un revés raro aquí pero a mí lo que me interesa es esto lo que tienes en tu cabeza se avanza hacia ti de forma bastante clara veo que algunos de ustedes está pensando en hacer cambios respecto al movimiento no sé si es autobús carro coche o que quieres cambiar de coche o arreglar el coche coche o carro no aquí me dicen de que va a haber un cambio respecto a eso de que si te está faltando dinero o economía para tenerlo se va a dar o si es que tú no estás necesitando dinero es que me hablan de dinero y me hablan de movimiento para hacer ese traslado para tener esa inversión se va a dar la vas a tener la vas a tener por ayuda de una persona que inesperadamente aporta una solución frente a ese tema eso es de forma puntual y vas a tener una comunicación pero también me dicen que frente a esa comunicación tú vas a tener que dar como un te vas a tener que comprometer a algo ese compromiso no es malo ni es inconveniente es positivo porque aquí te aporta una solución pero tú te vas a tener que comprometer no sé si a devolverlo a hacer algo pero ese compromiso va a ser fácil de llevar a cabo no va a ser algo que tú digas ahí en lo que me he metido no ahora aquí hay una cosa importante que tiene que ver con tu paz esta paz está ligada veo por un lado a un deseo sentimental uno y por otro lado muy importante para ti la economía capricornio la economía que en este tiempo la vas a tener súper bien súper bien es posible que tú estés trabajando en un sitio dos partes vale o estás trabajando en un sitio y dentro de ese lugar tienes una propuesta externa vale me llaman de otro sitio me han propuesto otro trabajo o para empatarla no compatibilizar o es que en ese sitio te ascienden te van a hacer una propuesta de cambio de movimiento hay algo que tú te vas a replantear y tú vas a tener un poco de dudas de hacerlo o no te dicen hazlo tira para adelante porque va a ser conveniente aunque ahora no lo veas claro lo verás lo verás claro esta es una parte en cuanto a la economía pero aquí hay algo que genera tu paz y yo te pregunto capricornio tú estás pensando en hacer algo y todavía no te has atrevido porque estás en la duda lo hago no lo hago lo hago no lo hago así porque si es algo en lo que tú estás dudando aquí te dicen muévete si te dicen muévete y tú estás dudando sobre algo eso quiere decir que lo hagas así de forma literal te lo veo aquí en el pecho y tú estás si no si no y te dicen venga adelante hazlo ya ha llegado tu tiempo tira como dirían aquí tira va siguiente parte aquí hay algo que tiene que ver con una situación estrictamente sentimental estrictamente sentimental aquí hay una situación en la que hay como un poquito un poquito de enredo porque hay enredo o ustedes están separados o ustedes están juntos pero así como que esa persona piensa una cosa tú piensas otra esto no está en armonía no está en armonía ahora mismo si tú estás separada o separado de esta persona hablo de separación es decir ustedes tienen sentimientos pero o se han dado un tiempo está en contacto cero o están juntos pero cada uno en un lugar distinto me dicen aquí de qué cosas que ustedes no están hablando y que va a ser necesario aquí hay dos partes o que tú toques el tema de lo que tienes en la cabeza y por lo tanto te dicen avanza tira haz o esa persona va a hablar contigo si no lo haces tú lo hace esta persona pero uno o el otro empieza qué es lo que sucede aquí hay una postura de parte de esa persona que piensa sobre ti de una forma que tú no estás de acuerdo porque según tu perspectiva no es como esa persona dice o dirá y están viceversa y tú también piensas que esta persona tiene ciertas cosas que no ha hecho que ha dicho aquí hay algo que tú no estás de acuerdo y esta persona no lo ve de la misma manera si se enfocan sólo hacia lo que tú no estás de acuerdo o la otra persona no está de acuerdo mal porque aquí yo veo ciertas tensiones vale aquí lo importante es aportar luz a la situación desde la calma desde la calma la calma es difícil cuando no está tenso pero me dicen desde la calma si esto se hace así y se tiene un manejo un poquito con mano izquierda de la situación aquí veo que es que pasión no es la palabra es sentimientos a flor de piel en los que se vuelven a compaginar y ponerse de acuerdo así de claro se ponen de acuerdo después de la pena y de la tirantes porque aquí yo veo un poco de tirantes se ponen de acuerdo una parte ahora capricornio yo voy a empezar por este lado porque es lo primero la primera energía que veo capricornio tú estás soltero o es que tú estás con alguien que te considera soltero aquí hay algo en lo que tú dices bueno si alguien me viene yo miraré pues a ver qué hago yo veo que en este tiempo capricornio tú vas a estar con el guapo subido qué quiere decir que vas a estar muy guapa muy guapo con una energía así de florecimiento muy bonita y que va a entrar a tu vida una persona que te va a descolocar bastante tengas pareja no tengas pareja otra cosa es lo que tú decidas hacer a posterior pero que entre esta energía entra vale ahora me dirás no paloma que ya entró vale aquí yo veo que si esta energía tanto si entra como que entró esto empieza como si fuera un hola qué tal y de pronto es un hola cómo estás te cuento mi vida me cuentas la tuya lo que queremos y esto aquí empieza a afinarse afinarse fino en si tú estás claro en que no quieres estas cosas porque tienes pareja por equis motivos corta es corta porque aquí me dicen que esto empieza como una amistad y termina más intenso de lo esperado o lo previsto pero ya te lo estoy diciendo ahora aquí hay una situación que estás viviendo con alguien con quien estás con quien estás esta era una probabilidad esta es una realidad esa persona con la que tú estás me dicen que siente que se está llevando la parte más nostálgica tuya en este tiempo o que la forma en que te ves que no te estás implicando recuerda que esta parte puede ser espejo o eres tú o esa persona pero esta realidad existe aquí hay una sensación de falta de motivación de implicación y yo te digo esto realmente es así capricornio porque esto se arregla solamente hablando y si no rompes tú la veda de la comunicación esta persona lo hará así es por aquí había una realidad y aquí hay una que es para las personas que están en pareja si necesitas mejorar la situación tal como está habla habla lo que sucede aquí es que tiene que ser una conversación en la conversación en el que tú no digas mira te traigo este cubito de problemas toma resuelve melo porque es lo que me tiene preocupado o me tiene tenso así no es primero saco del cubito una cosa tú tienes algo que decirme aquí hay que compatibilizar no puede ser solamente uno dice y el otro aguanta aquí es ambas partes porque yo lo siento capricornio pero aquí hay cosas que habéis hecho los dos no muy bien yo no soy nadie yo por lo que veo aquí y que cada uno tiene su verdad si esto es por una parte si esto se comunica tranquilamente y desde la realidad del sentimiento que veo que ambos tienen esto mejora coge fuerza y se empatan nuevamente de forma armónica recordando los sentimientos que los hace mantenerse en la relación si vale yo quiero que tú tengas en cuenta que en la parte íntegramente aquí hay una parte muy chula que ahora te la digo pero aquí economía finanzas estabilidad incluso estudios cariño aquí hay algo que tú no tenías muy claro no tenías definido aquí hay una situación que algunos de ustedes la estado preocupando puede ser de forma directa para ti o alguien de tu entorno que te genera inestabilidad por tu predisposición al sentimiento hacia esa persona tu padre es tu madre tu hermana tu pareja aquí hay alguien que te preocupa pero no respecto a ti sino respecto a esa persona en sí y me dicen esa persona que desestabiliza capricornio no sobre sí misma sino lo que te explicaba ahora va a empezar a tener soluciones que solventen esa situación que ahora a ti te preocupa de esa persona es verdad que va a necesitar un poco de ayuda de colaboración de aporte de energía sí y va a estar muy dispuesta o dispuesto a escuchar y me dicen aquí en este tiempo capricornio se empático empatiza con esta persona porque a veces se cierra no explica no dice y las pasa solas o solos pero sin embargo a ti te preocupa y te das cuenta y me dicen en este tiempo trata de escuchar de escuchar y de apoyar no de opinar necesariamente pero sí de apoyar aquí está la parte interesante no hay dos que lo que tú estás esperando un cambio de trabajo porque aquí me dicen que todo lo que tiene que ver con la parte de material te sale positivo en estos días muy positivo así que lo que tengas que gestionar o lo que estés pendiente de gestionar adelante capricornio porque te sale ok ok muy bien incluso vas a tener ayuda de personas en el camino conocidas y desconocidas lo que tengas que gestionar para adelante atrévete a hacerlo y esta es la parte que me parece súper bonita porque en general la parte sentimental en general me dicen aquí viene con fuerza la armonización de la pareja la tengas no la tengas o estés en pendiente viene con fuerza tu energía atractiva va a estar muy alta van a suceder cosas que tú tenías pensadas y las estabas deseando pero no hablo de que aunque tú tengas la atracción muy fuerte hablo de una atracción física en la que todo se queda en lo físico aquí me están hablando del pensamiento sentimental es decir aquí hay una or armonización del amor me gusta mucho después de haber pasado por penas y tristezas capricornio esto no está nada mal pero hay que saber gestionar recuerda que estás en un momento en el que desbloquear cosas y entras a vivir si de todas maneras como siempre os digo si deseas resolver tus dudas de manera personal inmediata y privada con tu nombre tu energía que es lo que me va a pasar a mí llama a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve esas dudas esas inquietudes así de fácil o envíame tu consulta vía web dándole el enlace que tienes en un comentario fijado en este mismo vídeo vamos a ver qué te dice el oráculo del espíritu animal con el tótem de poder para este nuevo tiempo capricornio a ver te he dicho que tienes un espíritu protector ahí contigo y el espíritu del águila te lo recuerda y te dice el espíritu te protege espero haberte podido ayudar si de lo que deseas es participar por tu lectura privada completa gratuita conmigo es súper fácil sólo tienes que estar suscrito en el canal y dejarme un comentario y tu like en este mismo vídeo sobre que sobre las energías que han salido en tu lectura y ya está súper fácil así que bienvenidos a los nuevos suscriptores un beso enorme para todos y bendiciones